Esta es la subidita ¿Cuántos metros es que es esa subida? Ahí va, no, ya ya se tengo que volver Ya señor, repite Julián En su mes se tiene la medida, ¿cuántos metros es la subida de allá de las cruces? Parallones de Fúquenes Son como 150 metros Ah bueno, una pared de 150, breve Si, si, es curtica, lo que pasa es que es empinada Entonces eso es lo que la hace, es un poquito compleja Pero la gente se va a ver ya Y voy para arriba El último número de camionetas para ahora Bueno, vamos a recontaminar esto Porque apenas vamos a empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!